Aquí por este lado mi compa Alex en esta noche Se viene a editar su caramazo con la banda de los recorditos viejo El aplauso de mi compa Alex en esta noche Casi no viene preparado Por acá mi compa Nieto de Ramón Ayala No es cierto Sobrino de Juan Villarreal Y tu eres el potrillo que chingas Dale va viejo para que se llame más perro todavía Si no que no mi compa Si se la saben pegan un grito macizo y arriba los borrachos compa Alex A ver déjese lo pongo yo mi compa Si la conocen le pegan un grito para que remale la coche a mi compa Alex viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!